Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa en concreto, pues bueno, ya casi son cuarto para las once y antes de irnos a la pausa comercial comentamos que si la deserción y también la economía en el país ha hecho que gente pues deje de estudiar o simplemente hagan su carrera trunca. Escuchemos a los panelistas, alguien que quiera comentarlo. Y pues al no tenerla, ese acceso tiene que buscar algo que esté más a la mano en su ciudad o algo a lo que pueda aspirar, que sus papás puedan pagar o que si es alguien que se mantiene por sí mismo, pues que él mismo pueda pagar. Entonces sí definitivamente afecta. Nos hemos dado cuenta, yo creo que no puedo mentir, en las expos, cuando los chavos, cuando les pasas la información y ya, ay qué padre, pero lástima, no puedo, me gustaría, voy a estudiar esto porque no puedo pagar esto. O porque esto no hay aquí en ninguna escuela, me lo dan hasta ahí en Puebla o en México, ¿no? Bueno, irse es peligroso, irse es caro, no sé, pero sí definitivamente afecta. Gracias. Yo creo que sí afecta. Nosotros en Consumer vivimos hace poco un fenómeno por ahí, medio raro, la influencia, que afectó gravemente la economía. Y nuestros jóvenes, muchos de ellos se vieron en la necesidad de tener que trabajar, ayudar en casa. Y en esa medida afectó el desempeño de ellos. La gran mayoría de deserción que tenemos, les aplicamos una encuesta para saber por qué se están yendo de la universidad. Y en su gran mayoría pone eso de que porque tienen que trabajar. Sin embargo, la universidad ha buscado esquemas, su currícula, le decimos currícula flexible, que pudiera terminar su licenciatura en un poco más de tiempo, con el fin de que pudiera laborar y estudiar al mismo tiempo. Algo curioso con nuestros otros campus, en la parte continental, es que el grueso de su matrícula no trabaja, está dedicada a la escuela. Y en Cozumel, el grueso de la matrícula, trabaja. Bueno, pues en nuestro caso nos afecta en cuanto al número de inscripciones que podemos captar, pero de cierta forma la ventaja que tenemos es que cuando la persona ya ha pagado su inscripción, pues ya no tiene que desembolsar más durante lo que dura el curso. Y bueno, como comentas, lo que tratamos es que si la persona está estudiando y que por alguna razón no puede continuar con sus estudios, pues siempre se les hace la invitación de que se capaciten. La idea es que vayan adquiriendo herramientas y conocimientos que también les sean de utilidad para su campo laboral. Si de primera instancia el joven no puede terminar lo que es su licenciatura, pues, o que por X razón tiene que activarse laboralmente, pues brindamos cursos que les son de ayuda para también desempeñarse laboralmente. Muy bien. Maestra. Sí, yo creo que sí, la cuestión económica afecta bastante a la cuestión de los alumnos en que se presenta el fenómeno de la deserción. Sin embargo, previendo esta situación, porque en Cancún la mayoría de nuestros muchachos tienen que lamentablemente entrar en el campo laboral, la universidad está manejando los programas de estudios de tal manera que puedan ellos acomodar su horario para evitar este tipo de situación. Muy bien. Le voy a pedir al staff que nos ponga las imágenes que hoy por la tarde en la inauguración de la Expo Orienta se llevó aquí en la isla de Cozumel para la gente que nos está viendo en otros estados de la República. En esas imágenes vemos la inauguración y sobre todo la gente que está participando, que fue la CONALEP, IEA, ICAT, perdón, la Universidad Politécnica de Quintana Roo, la Universidad Partenón, la Universidad Modelo, la Universidad Riviera, la Universidad de Quintana Roo, la UNIT, Cebetis 28 y otros. Estamos viendo ahí las imágenes. Vamos a pedirle al staff que vaya recorriendo las imágenes. Gracias. Y sobre todo, pues bueno, voy a preguntarle mientras vemos estas imágenes, ¿cuáles fueron las preguntas que los jóvenes estuvieron el día de hoy a cada una de las universidades que les haya correspondido? Adelante, Laura. Sí, las preguntas más clásicas es, ¿de qué voy a trabajar cuando salga? ¿Cuánto cuesta? ¿Y por qué no tienes medicina? Aunque sí la Universidad de Quintana Roo ya tiene medicina en el campus de Chetumal. Esas son las preguntas más clásicas en la expo. ¿En el caso tuyo? Sí, ¿y en cuánto tiempo? ¿Y por qué tanto? Yo lo quiero hacer en dos años casi casi, ¿no? Y muy clásicas esas. Sí. Verenice. Pues básicamente el tiempo que duran los cursos y para qué les va a servir, ¿no? O sea, ¿dónde pueden ellos buscarle la utilidad de tal o cual curso? Muy bien, gracias Teresa. Para nosotros fue la titulación. ¿Cómo es el proceso de titulación? Y la duración de la carrera. Esas son las preguntas así claves y preocupación de los alumnos. ¿Ustedes creen que a menor corto, perdón, corto plazo, las carreras salgan mejores preparados los alumnos? Yo creo que sí. Por ejemplo, nosotros en la… y creo que todas las universidades en la actualidad, los planes de estudios ya están basados en estudios de factibilidad. ¿Por qué? Porque ya las universidades trabajan con los empresarios para ver qué es lo que ellos están necesitando y en base a eso se están modificando. Asimismo, se están abriendo las carreras que realmente van a tener demanda para que ellos puedan entrar al campo laboral y no formen una fila más de gente desempleada. Muy bien. ¿En tu caso, Bernice? Bueno, en nuestro caso, dependemos de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo y siempre hay reuniones nacionales para ir actualizando los programas de estudio y a su vez ciertas especialidades se van realizando academias estatales. De hecho, ahora poco, la semana pasada aquí en Cozumel, fuimos sede de la Academia de Estilismo y Bienestar Personal y lo que se hace es eso, revisar los programas de estudio que vayan siendo actuales conforme a lo que la gente quiere y necesita y debe de aprender para que salgan mejor capacitados. Muy bien. Bueno, en lo personal yo pienso que hay ciertas carreras que yo pienso que no deberían de ser tan cortas, que no deberían de estudiarse en tan poquito tiempo. En el caso de la abogacía, por ejemplo, la arquitectura, por ejemplo, que son carreras que requieren de un cierto tiempo de madurez y es un proceso muy largo. Entonces yo pienso que ese tipo de carreras no se pueden acortar tanto. Hay otras que sí las puedes meter en dos, en tres años, pero sí, definitivamente hay unas que no, no estoy de acuerdo en que se acorten tanto, ¿no? Por la madurez que tiene que tener el profesional cuando egresa. Muy bien. Y como dice la maestra, creo que las universidades ahora se tienen que modernizar. O te actualizas o mueres, ¿no? Y la Universidad de Quintana Roo está sufriendo esos cambios. Hace rato les mencionaba que la carrera de turismo cambia de nombre, cambia su plan, y ese plan ya está basado en competencias profesionales, por ejemplo. Esa carrera ya dura, de antes duraba nueve semestres, ahora dura tres años y medio solamente. Exactamente. Entonces sí, las universidades se tienen que actualizar y tienen que ir a la vanguardia. Muy bien. Para los jóvenes que visitaron el día de hoy, la Expo Orienta, también para los padres, familia que no tuvieron la oportunidad, nos están escuchando, pues bueno, a cada quien le voy a otorgar dos minutos aproximadamente para que vuelvan a repetir las carreras que ustedes tienen y el lugar donde pueden ver. Adelante, Laura. Claro. La Universidad de Quintana Roo en el Campus Cozumel ofrece cinco licenciaturas. La primera es la de gestión de servicios turísticos, sistemas comerciales, lengua inglesa, tecnologías de información y el manejo de recursos naturales. Ya está abierta la convocatoria desde el pasado 9 de febrero. Pueden visitar nuestra página. Si tuvieran alguna duda, les invitamos al campus aquí en Cozumel. Y bueno, les esperamos en la Expo Orienta. Bien. Bueno, en el caso de nosotros para el campus de Mérida, tenemos 21 diferentes opciones. Especiales, arquitectura, diseño gráfico, diseño de modas, diseño de productos, nutrición, psicología, cultura física y entrenamiento deportivo, administración y desarrollo empresarial, administración y mercadotecnia, administración y tecnologías de la información, contaduría, turismo, ciencias políticas y administración pública, ciencias políticas y relaciones internacionales, derecho, ingeniería, automotriz, que esa es nueva, la abrimos este ciclo escolar, biomédica, industria logística, ingeniería mecatrónica, comunicaciones, lengua y literaturas modernas. Estas son las 21 con las que cuento en Mérida. Para Valladolid tenemos 11 de estas, 21 arquitectura, diseño gráfico, diseño de modas, desarrollo empresarial, mercadotecnia, contaduría, turismo, derecho y comunicaciones. Estas son las 11 carreras con las que estamos ya abriendo la parte de Valladolid. Bueno, nosotros en el ICAT Cozumel hacemos la invitación a todas aquellas personas que tengan de 15 años cumplidos en adelante, ya estamos inscribiendo para los cursos de inglés, informática, tenemos también la especialidad de diseño gráfico, contabilidad, estilismo y bienestar personal y también tenemos cursos cortos, pues de tres semanas tenemos introducción al inglés, el de cultura del vino, ortografía y el detallado de frutas y verduras. Y también tenemos otros servicios para las personas que quieren certificarse, perdón, evaluarse en lo que es el masaje relajante, a los profesores que quieren certificarse en el estándar de competencia del conocer, en dos estándares que es el de impartir cursos de capacitación, el de diseñar cursos de capacitación y también tenemos una nueva formación que es de guías generales de turismo para todas aquellas personas que estén interesadas por lo que esperamos en el ICAT Cozumel. Maestra Teresa Aguilar. La Universidad Politécnica de Quintana Roo tiene tres ingenierías, que es ingeniería en biotecnología, ingeniería financiera, ingeniería en software, así como la licenciatura en administración y gestión de la pequeña y mediana empresa. Estamos ubicados en Quintana Roo, la página de la universidad es www.upcrop.mx y a partir del día de hoy pueden iniciar su registro para que el 7 de mayo presenten su examen. Excelente, pues no sin antes agradecer a la gente que nos vio a través de www.radiocoralcozumel.com, también a la gente que nos vio a través de Canal 35 y recuerden jóvenes, padres de familia, que la edición la tienen ustedes, que son el futuro de México, de Quintana Roo y de Cozumel. Gracias, muy buenas noches a todos ustedes, gusto que tenemos aquí en el panel. Hasta la próxima en su programa en concreto. Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches.